qué onda amigos cómo están espero se encuentren bien en esta cuarentena les quería hacer un vídeo de compré unos cubrebocas por mercado libre estos sí se tardaron un poco más ya que no fue envío express como no sé si se acuerdan que les comentaba que el envío express era de que si comprabas algo te llegaba al otro día bueno pues estos no fue envío normal son unos cubrebocas caen en 95 y los que ya sé que como dos semanas y apenas me llegaron entonces les quería hacer el vídeo de cómo es como vienen y este para que vean que mercado libre pues poco a poco va creciendo entonces les quiero enseñar cómo viene permítanme tantito ya lo abrí aquí viene el paquete como ven si es los respiradores me comentan que la caja trae el 365 cubrebocas y pues ahorita como todos quieren pues si se están agotando pero ya que está mi paquete y este todos estos vienen en su bolsita entonces están súper bien porque muchos sólo vienen en su caja pero no traen bolsa entonces estos son vienen en su empaque original y pues vienen con su garantía y todas las los permisos que deben de traer para que puedan ingresar al país y bueno eso es eso sería todo sólo les quiero enseñar este vídeo de lo que pedí este es la segunda vez no la tercera vez que pido el mercado libre pues todo bien entonces este espero les sirve este vídeo por si quieren comprar algo por mercado libre y no saben si si es buena o no pues yo como les digo mi opinión es que sí y pues que sigan comprando el corte pues no se puede salir a la calle pero bueno espero les sirve este vídeo si les sirve no se les olvide compartir y darle me gusta les seguiré subiendo vídeos de cosas que compré o de pues cosas que siento que tal vez les puedan interesar